Buenas tardes, acá en Buenavista Quindia vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindia de Toro. Mucho gusto, mi nombre es Diego Pate, voy a dar un chequeazo por ejemplo, estoy aquí para otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!